Y quiero ver las manitos bien arriba a todos los pibes cumbielos, todas las pibas cumbielos que venían a hacer todas esta noche Venga arriba para Pranel Loco, para toda la gente del 120 Porque acá va a sonar un acordeón Y quiero ver la palma, 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 las palmas arriba ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! Para Florencia, que tuve mucho ¡Y saltamos! Y esto dice Y esto dice Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Y ahora que no estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú, cariño Quiero que sepas que te amo Y que te sientes lo mismo Para que bailar mi cumbia Para así gozar Mi cumbia Y esto dice Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú Y la cara de la rúa Quiero ver Palmas, 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 palmas Arriba, palmas Eso Grabando en vivo Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Y ahora que no estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú 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 Grabando en vivo Cumbia cumbia, cariño ¡Gracias!